¿Cuáles son los objetivos de este proyecto de ley? Cuidar del bolsillo a los argentinos, defender a todos los consumidores de los abusos de las empresas que forman los precios porque tienen posiciones dominantes en nuestro país. Y la verdad que obtener más oferta y más variedad en los productos porque va a haber un Estado más fuerte que impida las posiciones de dominación, que tengan dominación en ese mercado. Ustedes tomaron una decisión política. Y esta vez es una decisión política, como dije antes, señor Presidente, de ponerse del lado del más fuerte, del más poderoso. Así va a quedar registrado. Y quiero terminar con una frase, como nos gusta, de un hombre que nos gusta citar mucho a los peronistas. No olvidemos que aquello que no se legisla explícita y taxativamente a favor del débil, queda legislado implícitamente a favor del poderoso. No es el poderoso quien necesita amparo legal. Él tiene su ley en su propia fuerza. Es Calabrini Ortiz. Muchas gracias, señor Presidente. Se va a votar, pidiéndole a los señores legisladores que se identifiquen, se va a votar en general el dictamen de mayoría de las comisiones de asuntos constitucionales y otra recaído en el proyecto de ley venido en revisión del honorable Senado por el cual se crea una nueva regulación de las relaciones de producción y consumo, orden del día número 789. Identificado los señores legisladores, tiempo. Bien, cierre. 130 votos afirmativos, 105 negativos. Resulta afirmativo.